¡Van listos para recibir a esos compradores educados y ordenados! ¡Abre, pendeja! ¡Pero por si acaso nos hacemos tantito pa' allá! ¡No van a dar una madriza, pendejos de pa' allá! ¡A ver, cabrones! ¿Van a comprar o no van a comprar? ¡Ahí vienen! ¡Odio, mi gente! ¡Dale, Panchito! ¡Mi sostén, mi sostén! ¡Esto es Esparta! ¡Que el mundo sepa que no soy virgen! ¡Mi mamá le pone las pernas a mi papá! ¡Soy lesbiana! ¡Yo uso ropa interior de mi hermanita! ¡Córrele, hermanita, por los calzones, córrele! ¡Corre, corre, corre! ¡Andale, andale, andale, andale! ¡Ordenados, ordenados! ¡Hágase un lado, viejo mamón! ¡Apártame ese vestido de paquita a la del barrio, hija! ¡Haz que la gente entre ordenada! ¡Ni merga! ¡50% en cloro para piscina! ¡No tenemos piscina, hija, pero...! ¡Pues quédatelo! ¡Nos tomamos el cloro en la cena, hija! ¡Cuánto por esta cajera! ¡Que no está en venta! ¡Me quiero llevar esta cajera! ¡Calimba! ¡Soy tu mami! ¡Mi joven está tú! ¡Sí, bolsa de marihuana por tan solo dos! ¡Esto se puso más caliente que la orgía que hice en Amsterdam hace dos años! ¡El Black Friday llegó, perras, así que vengan a gastar ya! ¡Para los que cagamos demasiado, este es el paraíso! ¡Cuánto papel! ¡Tanto papel, ya me dieron ganas a mí también! ¡Pásame seis rollos! ¡Rómpele el hocico, viejo! ¡Él me quitó el póster de Andrés García! ¡Rómpele el hocico! ¡Yo lo di primero, así que tienes que soltarlo, maldita perra! ¡Voy a soltarme a ferro a él! ¡La anciana vino primero! ¡Me vale madre si vino primero ella o Cristobal Colón! ¡Este televisor es mío! ¡Van a pasar encima de mi culo! ¡No me la van a chitar! ¡Para mi televisor, perra! ¡Agárralo, manita, que no se lo lleve la anciana! ¡Esto hago! ¡Presta, es mi televisor! ¡Es mi televisor! ¡Pero si tú eres ciego! ¿Cómo vas a ver televisión si eres ciego? ¡Pues ya veré cómo le hago, pero préstame mi televisor! ¡Te lo cambio por dos primas que tengo! ¡Están bien buenas! ¿Quién me tocó la tela? ¡Mami, arriba en el camarón! ¿Qué o qué? ¡Ya vas a comenzar! ¡Bien! ¡Me lo dijo mi madre! ¡Por mí no hay problema, manita! ¡Sigan empujando! ¡Arrivenmela! ¡Ay, qué rico! ¡Creo que estoy en labor de parto! ¡Creo que voy a tener a mi bebé aquí! ¿Quién quiere ser padrino y madrina de mi bebé? ¡Excuse me! ¡Voy a tener a mi bebé aquí! ¡Ay, qué lindo! ¡Te llamarás Black Friday! ¡Esa tarde es mía, mi amor! ¡Yo la vi primero para ponerle un cine de culo de 14 kilómetros! ¡Dame! ¡Si tú no tienes ni culo, mi amor! Les recordamos que en el interior de las cajas de los televisores se encontrarán edición limitada de tazos de Pokémon gracias a Jadrita y un póster de Lorena Herrera en bikini ¡Gracias! ¡Quiero once cajas! ¡Agárralo, vieja! ¡Ay, como no es pene, no lo agarras, perra! ¡Eso es mío, pendejitos! ¡Cómelo! ¡Mira lo que pasó, pendeja! ¡Tú tienes la culpa! ¡Siempre ha hecho la culpa a mí! La gente está muy contenta con las ofertas de Black Friday ¡Está muy emocionada! ¡Ay, por Dios! ¡Una cartera, Michael! ¡Por Dios! ¡Ni te atrevas a tocarlo, perra! ¡No la toques, no! ¡Ay! ¡Él necesita ayuda! ¡No quiero tu ayuda! ¡Quita las manos de esa cartera! ¿Esto es seguro? ¡Suy seguro! ¡Tú grábale! ¡Vámonos, alja verga! ¡Ay, nanita! ¡Ay, por Dios! ¡Cuánta gente! ¡Tú grábale! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánto por tu alma! ¡Te compro tu alma! ¡No me está comprando tu alma! ¡Usted me quiere ver la cara de pendeja, verdad? ¡Ese muñeco inflable! ¡Yo lo había visto primero, mi amor! ¡Mi mamá necesita ese muñeco en serio! ¡Háganos ricos! ¡Aca está su dildo! ¡Mi esposa se acaba de perder en el centro comercial! ¡Ahora estoy soltero! ¿Cómo que Polly Pocket es mejor que Barbie? ¡Polly Pocket nunca será mejor que Barbie! ¡Polly Pocket te toca ahora! ¡Yo sé! ¡Hija de chavales! ¡Pues me vale madres! ¡Aquí no estás en tu rancho! ¡Ya agarraste el cuarejo, cabrón! ¡Ahora sí sacaste el boleto! ¡Ahora sí te voy a romper toda la madre! ¡Me vale madre que sea hija de chavales! ¡De tron! ¡O de cualquier! ¡Devuélveme ese maquínate! ¡Aquí suéltame! ¡Devuélvemelo! ¿Qué tienen los dedos salados? ¡No te interesa dónde tenía mis dedos! ¡Devuélvemelo! ¿Por qué tienen los dedos salados amiga? ¡Que no te interesa! ¿Dónde tenía mis dedos te digo? ¡No te rebajes amiga! ¿Dónde tenías tus dedos? ¡Son mis dedos! Y yo puedo metérmelos donde yo quiera ¡No tengo que darle explicaciones a nadie! ¡Pues dile! ¡Que no le voy a decir a dónde tenía mis dedos! ¡Aquí no te los sabían achetos! ¡Eres mi mamá! ¡Sí pero quítate! ¡Quiero ver cómo se rompen el hocico! ¡Van a entrar de forma educaida! ¡A ver, es quebranle! ¡Vacen! ¡Atropellenle y quemenla! ¡Uuuh! ¡Pemen la tienda! ¡Vacú no está asustada! ¡Quemen la tienda! ¡No sean mis payasas! ¡Recuerden que las payasas caen cortas! ¡Y cállate! ¡Y quemen la tienda! ¡No sé qué venden aquí pero arrasen con todo! ¡Que quedemos endeudados hasta la madre! ¡No puedo llevar todo mi huella pero no le hagan daño a Macum! ¡Cállate Macumba y dame el sol! ¡Tame tus patas! ¡Tame tus patas! Así es, la cordialidad y el respeto ha invadido esta noche de Black Friday Vamos a romperles el hocico a todas A romperle el hocico a todas las perras que me quieren quitar mis productos Yo soy su amiga Agárrale Macedonio, agárrale Macedonio Agárrale la rosera hijo Préstame esto ¿Cómo le quitas la rosera a mi niño? ¿A qué quiere una rosera a un niño? No como quiera, pero las criaturas Devuélvele la rosera a mi niño Quiero una rosera Pareja, me quitó la pistola No se quiere subir la pistola Que no la estoy vendiendo Devuélvame la pistola Bienvenido, señorito Vacia adelante Un poco de vino tinto para usted Que la dicha sea con usted por habernos visitado en Bed's Bar Me saludas a tu madre, la duquesa de Hamilton Nos vemos mañana en clases de equitación ¡MACUMBA ESTEMOS!